Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. Durante una transmisión en vivo, Blackmagic Design ha anunciado nuevos equipos, pero son dos las grandes cosas que más nos interesan acá. Una, el nuevo DaVinci Resolve 18.6, el cual trae una serie de novedades que estoy seguro les van a gustar. Y adicionalmente, una Blackmagic Camera, una aplicación disponible para los teléfonos iPhone que va a desbloquear todo el potencial de las cámaras de sus dispositivos. Esta estará disponible desde iPhone X hasta el actual iPhone 15. Pero sé que estás aquí hoy para ver las novedades de DaVinci Resolve 18.6. Primero, ¿cómo puedes obtener esta actualización? Desde la interfaz de DaVinci Resolve, puedes dirigirte a DaVinci Resolve en la opción Check for Updates y tendrás disponible para su descarga desde acá la nueva actualización. Puedes darle clic en el botón Descargar e instalarla en tu sistema. Si por alguna razón no tienes disponible la actualización desde este lugar, puedes ingresar a blackmagicdesign.com, en la opción Support y en la opción Lattice Downloads, vas a encontrar tanto la descarga de DaVinci Resolve 18.6, que es la versión gratuita, como la descarga de DaVinci Resolve Studio 18.6, que es la versión de paga. Una vez hayas instalado DaVinci Resolve 18.6, la primera vez que lo ejecutes, vas a encontrar esta bienvenida en la cual se nombran algunas de las novedades más importantes. Por ejemplo, directamente desde la URSA Mini Generación 2, podemos subir directamente media desde la cámara a Blackmagic Cloud. Y también podemos hacerlo desde los teléfonos iPhone, gracias a la aplicación Blackmagic Camera. Con la nueva aplicación para teléfonos iPhone, podemos utilizar y desbloquear funciones que de manera nativa no cuenta el teléfono. Pero algo impresionante que podemos hacer rápidamente y que les quiero mostrar es que podemos grabar en el teléfono y directamente ese video se va a subir a Blackmagic Cloud y lo vamos a poder tener disponible en nuestro equipo en DaVinci Resolve para su postproducción de manera prácticamente inmediata. Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, en este caso, estoy grabando con el teléfono. Voy a grabar acá mi pantalla y este es el setup. Voy a mostrarles ahora en un momento lo que he grabado. Acá tengo mi cámara, el computador, mi teclado. Este video que acabo de grabar lo subo directamente a Blackmagic Cloud. Por ejemplo, selecciono el video que acabo de grabar y con esta opción que en un momento voy a enseñarles cuál es, directamente el video se va a subir a Blackmagic Cloud. Y en cuestión de segundos lo tengo disponible directamente en DaVinci Resolve para trabajar con él de manera ágil. Después les mostraré cómo funciona la aplicación de Blackmagic que realmente desbloquea un sinnúmero de funciones muy buenas con las cámaras de los teléfonos iPhone. La siguiente novedad que tenemos en DaVinci Resolve 18.6 es la compatibilidad con archivos GIF. Ahora podemos utilizar GIFs directamente en nuestra línea de tiempo. Previamente he descargado unos GIFs. Tengo este GIF que puedo directamente arrastrar a mi línea de tiempo y por ejemplo utilizar un modo de aplicación Screen en este caso. Voy a desvanecerlo en los lados. Y este es el resultado de la aplicación de este GIF. Puedo aplicarlo también varias veces. Y podemos ver la aplicación de este GIF en nuestra línea de tiempo. O por ejemplo, este otro en el cual se observa una galaxia. Nuevamente hago una aplicación Screen y este es el resultado de la aplicación de este GIF. Esta aplicación es útil para creativos que quieran agregar elementos en este formato en su línea de tiempo. Otra novedad que quizás sea útil para algunos de ustedes es la exportación de Power Beams. Ahora, por ejemplo, si quiero exportar un Power Beam para compartirlo a un colega o sencillamente para hacer una copia de seguridad del mismo, puedo darle clic derecho. Tengo en este momento este Power Beam y utilizo la opción Export Beam. Selecciono en qué parte quiero almacenarlo y le doy Guardar. Ahora, si por ejemplo, quiero utilizar ese Beam exportado, en la línea de tiempo actual, sencillamente voy a File, Import, Beam, selecciono el Beam y lo importo. Y ya tengo disponible este Beam con la media en el proyecto actual. También podemos ahora exportar presets de renderización. Veámoslo. Una vez en la página de Deliver de DaVinci Resolve, puedo, por ejemplo, tengo acá un preset de renderización denominado para cliente en Roma. Y quiero compartir este preset con un colega. Entonces, basta de con dar clic en los tres punticos, seleccionar el preset para cliente en Roma y utilizar la opción Exportar Preset. Nuevamente selecciono dónde quiero guardar este preset, que se guarda en formato XML. Y ya en el equipo del colega, uso la opción Importar Preset, busco este preset XML y lo importo. En este caso, como ya lo tenía, voy a colocar Roma 2. OK. Y ya cuento con este preset para utilizarlo. Otra función nueva que tenemos en DaVinci Resolve es el poder agregar palabras clave dentro de nuestros marcadores. Por ejemplo, en este marcador de acá, si entro a su configuración, aparte de poder configurar un nuevo nombre y agregar notas, puedo agregar palabras clave. Por ejemplo, en este caso, quiero agregar una palabra clave a este que he colocado sobre este clip. Y una palabra clave podría ser hielo. Otra palabra clave que quiero agregar acá es Drone DJI. O puedo mencionar situaciones para un editor o para otra persona donde le informo que, por ejemplo, este clip está sobreexpuesto. Y todas estas palabras clave son útiles para trabajar con metadata. El trabajar con metadata en flujos de trabajo avanzados es muy útil, ya que cuando contamos con mucha media, con muchos elementos, una línea de tiempo muy larga y se hacen trabajos colaborativos, es importante tener muy organizado nuestro material. Otra opción interesante es el poder copiar y pegar marcadores, tanto en la línea de tiempo como en otras líneas de tiempo. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente acá. Por ejemplo, en este caso, voy a seleccionar estos marcadores que tengo en mi línea de tiempo. Utilizo Control-C y aquí adelante, Control-V, y tengo nuevamente los mismos marcadores con la misma distancia entre el uno y el otro y puedo utilizarlo, por ejemplo, para marcar los capítulos en un video para YouTube o para marcar ciertas distancias de tiempo en mi línea de tiempo que quiero utilizar para agregar metraje, por ejemplo. Otra novedad útil para aquellos que necesitan utilizar subtítulos en sus producciones es poder agregar un contorno a los subtítulos de manera rápida. Si, por ejemplo, en este caso que tengo unos subtítulos, quiero agregarle un contorno, basta con seleccionar el subtítulo, vamos a la opción Track y activamos la opción Stroke. Seleccionamos el color con el que queremos hacer el contorno y posterior configuramos el tamaño del mismo. Si no queremos que se genere un contorno interno y que cree, por ejemplo, en este caso, ese artefacto, ese efecto que no es tan agradable, voy a activar esta opción denominada Outside Only y el efecto es mucho más orgánico, mucho más útil. Este contorno externo es muy útil cuando, por ejemplo, nuestro subtítulo queda encima de un metraje del mismo color y el subtítulo se pierde. También tenemos una nueva opción en los subtítulos para poder colocarlos en mayúsculas o únicamente la primera letra en mayúsculas. Por ejemplo, en este caso, todas están en minúsculas. Si quiero que todas estén en mayúsculas, selecciono All Caps y todas quedan en mayúsculas. O si únicamente quiero que la primera letra de cada palabra esté en mayúsculas, puedo seleccionar Title Caps. Esta es una opción muy útil en muchos casos. Otra opción nueva que tenemos en DaVinci Resolve 18.6 es que el cabezal de reproducción va a regresar en los casos en los cuales utilicemos la herramienta para deshacer cambios en la edición. Por ejemplo, si en este caso realizo un corte en este punto, un nuevo corte acá y un tercer corte acá, en el momento en el cual yo utilice Control-Z para deshacer los cambios, el cabezal de reproducción va a regresar al punto del cambio anterior. Una nueva opción que tenemos en los visualizadores de la página de Edit es activar una barra de herramientas de código de tiempo. Nos dirigimos a los tres puntos y podemos activar Show Time Code Toolback en ambos visualizadores, por ejemplo, y tenemos información adicional. Podemos ver el código de tiempo, inicio del clip, el código de final y su duración total. Y por ejemplo, en este caso, en el visualizador de la derecha, que es la de la línea de tiempo, puedo ver que esta línea de tiempo tiene una duración de 23 minutos y 6 segundos. También puedo cambiarlo para visualizar los frames. Otra de las novedades que tenemos en DaVinci Resolve es que ahora podemos visualizar las dos curvas de tiempo en el editor de curva. Por ejemplo, si en este caso modifico la velocidad de mi clip y una vez estamos visualizando el editor de curva, podemos activar tanto el Retime Speed como el Retime Frame y observar ambas curvas al mismo tiempo y hacerle modificaciones a ambas al mismo tiempo. Puedo agregar puntos de velocidad rápidamente ubicándome sobre la línea y con al sostenido agregar los puntos que desee. Hacer cambios de velocidad, modificar estos cambios de velocidad con el Retime Frame. Pasar rápidamente del Retime Frame al Retime Speed y visualizar las dos curvas al mismo tiempo. Otra opción nueva en DaVinci Resolve es que podemos cambiar rápidamente la velocidad de múltiples clips tanto desde el inspector como desde la opción R. Vamos a verlo. Por ejemplo, al seleccionar estos tres clips que tengo acá, si voy a mi inspector en la opción de Speed Change, puedo cambiar la velocidad a los tres al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso voy a aplicar un 200% de velocidad. Los tres clips ahora están a un 200% de velocidad. Ahora, si por ejemplo utilizo la opción R, puedo restablecer nuevamente esos clips al 100% de velocidad y los tres al tiempo se restablecen. Ahora, un par de novedades que tenemos en la página de Fusion. un mayor soporte para USD Files o Universales in Description. Estos elementos agregan una mayor compatibilidad con elementos 3D generados en este formato. Vamos a revisarlo. Por ejemplo, en este caso, importado una composición de USD, tenemos nuevas herramientas USD como las que podemos ver en este momento donde tenemos U-Visibility, U-Variant, U-Transfer y una serie de herramientas que podremos revisar más a profundidad en otro videotutorial. Pero en este caso, quería mostrarles de manera rápida cómo podemos trabajar de una manera mucho más cómoda y ágil con elementos USD. Otra herramienta nueva con la que contamos en la página de Fusion es con el Struth 3D. Como pueden ver, en este momento, he importado a mi espacio 3D a través del Struth 3D el polígón que he creado en esta página. Ahora, si por ejemplo, voy a prenderle las luces a este elemento y de igual manera las sombras y si agregó por ejemplo una extrusión DIP, podemos ver cómo este elemento ahora es un elemento 3D y si regreso por ejemplo al polígono y lo modifico, vemos los cambios en tiempo real en el Struth 3D. Otra de las novedades que podría ser muy útil en blocos de trabajo donde exportamos la línea de tiempo para diferentes objetivos salidas es la siguiente. En la página de Deliver en la opción de audio podemos seleccionar una normalización de audio diferente en el caso de que por ejemplo si yo tengo un video que está diseñado para transmitirse en un podcast y está adecuado este audio para esta función pero ahora lo quiero utilizar para YouTube entonces sin necesidad de volver a hacer la normalización del audio puedo activar esta opción de Normalize Audio y en el modo de seleccionar YouTube automáticamente DaVinci Resolve va a hacer esta normalización del audio para esta plataforma. Adicionalmente se agregaron soportes para Disney 2.0 y Disney 5.1 también contamos con el soporte para Netflix y otra serie de soportes especializados según el propósito y de manera general estas son algunas de las principales novedades que tenemos en DaVinci Resolve 18.6 seguramente alguna novedad se me ha escapado si sabes de alguna otra función que no he mencionado por favor déjala en los comentarios y si te gustó este video por favor suscríbete al canal y mira este video suscríbete al canal y mira este video chao